Gracias, buenas tardes. Renuncia el responsable de la protección fronteriza en Estados Unidos. El jefe interino de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza renunció ante la indignación causada por el descubrimiento de las condiciones precarias en las que se encuentran niños migrantes albergados en una estación de agencia en Texas. La dimisión del comisionado John Sanders profundiza la sensación de crisis. Un terremoto de magnitud 6,3 en la escala abierta de Richter se registró en Costa Rica con un epicentro en la frontera con Panamá con la fuerza suficiente para causar víctimas y daños significativos, según ha informado el Servicio Geológico de Estados Unidos. La segunda sala de la Corte Suprema de Brasil negó dos sabias corpus intentados por la defensa del expresidente Luis Ignacio Lula da Silva, quien seguirá en la prisión en la que está encarcelado desde abril de 2018. El presidente salvadoreño Nayib Bukele advirtió a los líderes de las pandillas que serán repelidos con fuerza si atentan contra los miembros de la policía, el mismo día en que tres miembros de esos grupos murieron en un enfrentamiento. El consumo de drogas causa más muertes que nunca y el mercado ilegal está en máximos históricos. Estas son las dos principales conclusiones del Informe Mundial sobre Drogas 2019 de la ONU, presentado en Viena, que dibuja panorama cada vez más complejo. Según el estudio de la ONU, en el 2017 unos 270 millones de personas consumió drogas, una cifra similar a la del año anterior. Con esta información vamos a la pausa, volvemos con más noticias, Sibao Visión.